Hola amigos del canal Random, aquí estamos con SalvaEspin, dibujante de Marvel, principalmente de Deadpool, ¿verdad? Sí, llevo dibujándolo desde 2012, ya hace unos cuantos años, así que ese fue mi sueño hecho realidad. Yo empecé en Marvel en 2007 y ya pues bueno, dibujé bastantes cosillas, pero en 2012 ahí que me dieron a Deadpool, en miniseries, en la serie regular, de todo un poco, y ahí que estoy contento con este hombre aquí. Toma, un gran superhéroe, mi favorito. Así que pues vamos a hablar de los errores de Deadpool 2, y al final del vídeo, ¿qué pasará? Pues sí, estar atentos al final del vídeo, porque se darán las bases de cómo conseguir un pack de cómics firmados y también unos portes, no sé, ¿queréis algún limón también? Un limón, bueno, lo puedo incluir. Muy bien, o limón también, todo eso, al final del vídeo. Nos encontramos con un Deadpool un tanto suicida que sale volando en varios pedazos, pero veamos qué es lo que lo provocó. Antes de que vayamos al pasado, vemos que el cigarro cae en este bidón, pero sin embargo, el que explota es otro. ¡Realismo! Volvamos seis semanas atrás, donde Deadpool se da una gira mundial matando a criminales internacionales. Parece que en Hong Kong la moda es recibir a los invitados a base de disparos, pero que alguien me explique por qué las manchas de sangre cambian, o mejor aún, ¿por qué la katana que vemos aquí desaparece misteriosamente y vuelve a aparecer? Pero si en Hong Kong llevan pistolas cuando beben, en Osaka llevan katanas en los baños. ¿Y cómo es posible que haya hecho ese corte con ese movimiento? En su última incursión tuvo que salir corriendo y huir en el taxi de Dopinder, pero los malos lo encuentran y matan a Vanessa. ¿Y cómo lo encontraron? Pues muy fácil. Si bajas del taxi vestido de Deadpool y vas por la calle andando hasta la puerta de tu casa, pues es normal que los malos se enteren de dónde vives. ¡A la mierda la identidad secreta! Los malotes entran en su casa. ¿Y qué hará este extra al ver que le van a dar un sartenazo en la cabeza? Os doy opciones. Opción A, intenta defenderse y dispara. B, intenta esquivarlo. Opción C, se da la vuelta para que le parta la cabeza. ¡Eso es! La opción más absurda, la C. Aquí vemos que detiene el golpe agarrando la sartén con las dos manos, pero al cambio de plano la sujeta con una y con la otra el bate de béisbol. Wade está muy deprimido e intenta quitarse la vida de varias formas. Pero nada funciona, así que tras la explosión del inicio de la película, aparece Coloso que se lo lleva a la mansión de los X-Men. Antes de eso va a casa de su amiga ciega y saca un poco de droja, donde además tiene la cura de la ceguera. Se tira al suelo, pero vemos que su posición varía con respecto a la alfombra. Esto debe ser un homenaje al resplandor de Kubrick, porque si no, no me lo explico. Estamos en el centro de rehabilitación de jóvenes mutantes, donde se someten a los niños a un tratamiento para curarlos. El director de este centro es un calvo malvado, que novedad, que guía al joven puño de fuego a través de las instalaciones y que tiene las llaves en manos diferentes en cada plano. Coloso intenta que Deadpool se una a la gran familia de los X-Men y parece que consigue convencerlo tras firmar el acuerdo con un agarrón de nalgas. Coloso empieza a leerle las normas de los X-Men y comienza por la primera, aunque misteriosamente el libro está por la mitad. Por cierto, si el cabello de Coloso es de metal, ¿por qué no tiene cejas? ¿No debería tener cejas metálicas? Cable encuentra a su familia muerta, así que la única forma de arreglar lo ocurrido es viajar al pasado y matar a puño de fuego. Tras viajar en el tiempo, le pregunta a un par de gañanes en qué año está. Pero vamos a ver, ¿cómo es que no sabes el año en el que estás? ¿Viajas en el tiempo sin saber qué año será? ¿En serio? ¿Y por qué no has viajado en el tiempo unas horas antes de poner a salvo a tu familia y tenderle una emboscada a puño de fuego? ¿Para qué complicarse tanto? Ah, vale, vale, que si no, no habría película, ya, ya entiendo. En el centro de rehabilitación someten a los niños a un tratamiento extremo, así que puño de fuego se revela y tienen que intervenir los X-Men. Deadpool es el becario, pero ¿de dónde sacó el traje si se lo había destrozado en la explosión? ¿Y por qué no salen ardiendo las mangas del chaval cuando tiene las manos al rojo vivo y lanza fuego? Total, que el chaval ataca a Colosso, mientras vemos que este cámara se gira en este plano, pero en el otro no. Deadpool deja inconsciente al chaval y todos los mutantes desalojados aplauden. Pero, ¿si los habían desalojado? ¿Qué hacía este niño arriba comiendo cereales de... ¿lo vez, no? Sí, lo vez, no, onda vital, a todo gas, Don Pepe y sus globos, jaja, qué graciosos sois. Don Pepe y sus globos es una leyenda urbana, aprendéoslo ya. Deadpool llega con puño de fuego a Licebox y les ponen el inhibidor de poderes, con lo que Wade pierde su poder de curación volviendo a padecer cáncer. Aparece Cable con la intención de matar a Russell, pero Deadpool se le impide al recuperar sus poderes tras partirse su collar. Así que comienza un combate con Dustep incluido, en el que Cable le pregunta a Deadpool quién es. ¿Pero cómo que no sabes quién es? Si acabas de verlo antes. Total, que caen fuera de la prisión y vuelven a encerrar al chaval. Van a trasladar a los mutantes en un convoy, así que Deadpool reúne un grupo de héroes bastante variopinto para rescatar a Russell. Hay algo que no me queda muy claro de esta prisión. Vamos a ver. Bueno, para empezar, ¿por qué el niño es el único que lleva pantrones cortos? ¿Por qué cruzan la ciudad? O sea, un convoy de mutantes megapeligrosos va por el medio de la ciudad en vez de irse por la ruta de la periferia, ¿verdad? Porque esto en Madrid, ¿qué sería? ¿Qué sería A20? ¿No? Dirección Zamora, o sea, no por el medio, ¿no? Si es que hasta le multarían, o sea, ¿no? ¿Cómo va esto? Pero qué periferia ni que nada. Anda, deja que siga contando yo. Y hablando de Cable, ¿por qué aquí tiene un círculo alrededor y luego no lo tiene? Pues se lo ponemos nosotros. ¡Hala! Los X-Forts se ponen en marcha, pero debido al fuerte viento no consiguen controlar la caída y mueren uno tras otro menos Domino, la chica con suerte. Así que asaltan el convoy y se enfrentan a Cable. Mientras tanto el niño consigue salir de su celda con su navaja anal. Pero vamos a ver, ¿quién demonios es el rascasquinas que pensó que se pudiera abrir una celda desde dentro? Total, Russell libera a Juggernaut, que parte por la mitad a Deadpool y luego se van todos de allí. ¿Hola? ¿No os olvidéis de alguien? ¿Qué pasa con Cable? Mientras le crecen las piernas a Deadpool, él y sus amigos intentan trazar un plan que consiste en localizar a Cable y acabar con él. Entonces, ¿por qué no lo matasteis cuando podíais haberlo hecho? Pero Cable aparece para pedirles ayuda porque él solo no puede con el Juggernaut. Y ahora a todos se les olvida que ha intentado matarlos y se unen a él. ¡Este guionista es mi ídolo! Deadpool, Cable y Domino llegan al mismo tiempo que Russell y Juggernaut para impedir que maten al director. Pues yo creo que aquí es otra vez el guionista escralía, porque vamos a ver, no tiene sentido que los dos lleguen al mismo tiempo. Es decir, el Juggernaut y el otro que van andando en patinete, no sé cómo va. ¿En coche eléctrico tienen que recargar? No lo sé. Porque a ver, esto es el tema de... ¡Déjame a mí, que te estás liando otra vez! Domino se llevó a Deadpool a la casa de la ciega. Se reunió con sus amigos. Esperó varias horas a que le crecieran las piernas. Fue a ver a Coloso. Y finalmente llegan al mismo tiempo que el niño y su colega. ¿De verdad? ¿Y qué potencia de sonido tiene ese móvil como para que Coloso se tape los oídos estando tan lejos? Comienza el momento del enfrentamiento final, aunque parece que no pueden con Juggernaut, pero llega Coloso dando paso a una pelea digital. Mientras tanto, Deadpool y Cable comienzan a matar enfermeros que van armados con... ¿escopetas? En fin, Domino intenta salvar a los pequeños mutantes, los cuales disfrutan viendo cómo mata a los enfermeros. ¡Pero qué sádicos! Russell está a punto de matar al director, pero Deadpool sigue empeñado en tratar de impedirlo y cambiar así el futuro. Y llegan más refuerzos en el jet de los X-Men. ¡Pero si ellas han usado el jet! ¡¿Cómo hizo Coloso para llegar?! ¡Vino corriendo! Una vez derrotado Juggernaut, Deadpool le pide a Russell que se detenga y para ganar su confianza se pone un inhibidor de poderes. Cable se impacienta y dispara al chaval, pero Deadpool recibe el disparo y muere. Cable retrocede en el tiempo y consigue salvar a Deadpool. ¡A mí no me engañas! ¡Eres Thanos con la gema del tiempo! Al final, todos contentos, fin. ¿Cómo que fin? ¿Qué pasó con los niños que metió Domino en el autobús? ¿Siguen ahí dentro? ¿Y el golpe que tiene Coloso en la cabeza? En forma humana tendría el cráneo roto. ¿Cómo se lo van a arreglar? ¿Lo llevarán a un chapista? ¿Y qué me decís de...? ¡Bah! Da igual. Que a vosotros lo que os interesa es el sorteo de los cómics firmados. ¡Fin! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de errores de Deadpool, que... Madre mía, parece que no, pero había bastantes velas que costar. Pues nada, recordad participar en el concurso. Aquí abajo, en la descripción, tenéis el enlace para participar. Así que dadle caña, porque bueno, estos cómics, los pósters, limón... Puede ser vuestro y espero que os guste. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? No. Pero hoy Disney ha comprado la foz. Pues vámonos a la cama. ¿Pero qué dices? ¡Que ahora somos hermanos! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! Hay que plegar, que plegar, que plegar, que plegar, pa' los diez minutos todos. Porque si no YouTube, no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... No, todavía nos falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que plegar, que plegar, que plegar, que plegar, pa' los diez minutos todos. Porque si no YouTube, no nos deja poner más anuncios.